El selectivo español se aleja de los 10.600 puntos. El IBEX 35 sufre en esta segunda jornada de agosto una caída del 0,3%. Por otro lado, tenemos buenas noticias con Siemens Gamesa que después de una jornada de caídas, la compañía está viviendo unas alzas del 2%. En el otro lado de la tabla nos encontramos a Cerormittal y Amadeus que están viviendo caídas del 1%. En el resto de bolsas europeas también manda el rojo. El K40 y el DAX 30 están viviendo caídas del 0,1% y el FUSI por su parte está cayendo un 0,2%. También existen datos macro en esta jornada de miércoles. En concreto en España se han presentado los datos del paro y que presenta su menor dato en los últimos 8 años. En concreto hay una tasa de 3.335.924 desempleados. También hay que estar atentos en este miércoles a los datos que se van a presentar y a cómo van a funcionar las bolsas de Estados Unidos después de presentarse los resultados de Apple. El gigante tecnológico de la manzana presentó unos muy buenos resultados en el pasado martes que mostraban un alza de sus beneficios del 6% y llegó a alcanzar los 8.720 millones de dólares de beneficio.